Y por otro lado, fíjate que con esta parte de abajo, tanto en el gran estero que lo hagan. Pero es un secreto, es un pequeño secreto. Uno naturalmente, uno espontáneamente, en cualquier producto del viento, ¿qué hace? Sopla dentro del fútbol, ¿no? Intentá soplar adentro. En la quena no. Si yo trazo una línea imaginaria entre mis labios y el filo, tenía que el aire continuar de esta manera para que choque. Entonces yo, me exagero, me coloco la quena y aunque aquí está para abajo, sople para el techo. Y ahí me aseguro de que va a dar. Sole al techo. Olvídense de la quena. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, un aplauso para los compañeros.